¡Vacaciones! ¡Vamos a descansar! ¡A la playa! ¡A la terracita! ¡Qué bien! ¡Hola a todos! Soy Óscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy, en este episodio... Bueno, este es el último episodio del podcast. ¡Hasta septiembre! No te preocupes, en septiembre podrás volver a escuchar este podcast y aprender más español con nuevos temas y nuevas lecciones. He decidido tomarme un pequeño descanso vacacional. Ya sabes, estamos en verano y es necesario descansar un poco, recuperar fuerzas y ponerse moreno. ¡Muy importante ponerse moreno! Puedes ir a la playa con tu toalla, tumbarte y tomar el sol. A veces, me llevo mi teléfono para poder escuchar contenidos interesantes. Simplemente recuerda que no te puedes meter en el mar con los auriculares puestos. Luego, por supuesto, puedes comer unas tapas con una cervecita bien fresquita. Bueno, me estoy yendo del tema. Lo que te recomiendo para este verano, para mantener tu español, es que escuches episodios antiguos para repasar. Y es que, hasta ahora, hay unos 77 episodios con temas muy interesantes. Así que, no tienes excusa. Por ejemplo, En el episodio 2, hablo de los besos en los saludos. Muy importante si no quieres equivocarte y crear un conflicto internacional. ¿Y qué me dices de la siesta, el deporte nacional español? No hay nada mejor como una buena siesta después de comer. Esto lo trato en el episodio 12. Siesta y fiesta este verano suena como un buen plan. Y, hablando de deporte, pero este para cansarse, no para descansar. El fútbol. En España se vive muy intensamente. Puedes aprender más sobre ello en el episodio 15. Y, ciertamente, hay varios episodios con vocabulario útil y específico. Por ejemplo, ¿Quieres impresionar a un nativo español? Puedes aprender muchas palabras y expresiones sobre el vino en el episodio 43. Y el alcohol no se acaba con el vino. Hay otros episodios, como el 72, donde hablo de la cerveza y de cómo pedirla en un bar típico. Otros temas, como los tópicos de España, las moletillas, el camino de Santiago, cómo comparar, estados de ánimo, la cuesta de enero, están a tu disposición. Y, si solamente quieres aprender un poco más sobre el verano en España, tienes el episodio 18. Como ves, tienes una gran variedad para poder practicar este verano. Ahora que lo pienso, solo recordar el trabajo que he hecho con todos estos episodios, me vienen más ganas aún de tomarme unas buenas vacaciones. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ah, mira, podríamos hacer una pequeña mini historia. ¿Qué te parece? Una mini historia funciona de la siguiente manera. Yo te doy información sobre algo y te hago preguntas simples. Después de cada pregunta, hay una pausa. Es tu turno para intentar contestar. Después de la pausa, te daré una respuesta correcta. Puedes contestar de forma corta. La idea es que dejes de pensar en tu idioma nativo y empieces a pensar en español. Y te puedo asegurar que funciona. En este episodio, puedes contestar como Óscar. Es decir, como yo. Óscar se fue a la playa con unos bocadillos que había preparado. ¿Te fuiste a la playa o a la montaña? ¿Con qué fuiste a la playa? ¿Con una paella? Con unos bocadillos. Fui allí con unos bocadillos que había preparado. ¿Habías preparado comida? Sí, había preparado comida. Había preparado unos bocadillos. ¿Habías preparados? ¿Habías preparado bocadillos antes de ir a la playa? Sí, había preparado bocadillos antes de ir a la playa. Los había preparado antes. ¿Cuándo los habías preparado? ¿Antes o después? ¿Después? Antes. ¿Los había preparado antes? ¿Después de preparar los bocadillos? ¿Dónde fuiste? A la playa. Primero preparé los bocadillos y después fui a la playa. Oscar encontró un buen sitio y desplegó la toalla encima de la arena. ¿Encontraste un buen sitio en la playa? Sí, encontré un buen sitio. Encontré un buen sitio en la playa. ¿Qué encontraste? ¿Un buen restaurante? No, no. No encontré un buen restaurante. Encontré un buen sitio. ¿Y qué hiciste cuando encontraste un buen sitio? Desplegué la toalla. Cuando encontré un buen sitio, desplegué la toalla. ¿Desplegaste la toalla encima de la arena? Sí, desplegué la toalla encima de la arena. La desplegué encima de la arena. ¿Encima de dónde? Encima de la arena. ¿Qué desplegaste? ¿Los bocadillos o la toalla? No, no. Los bocadillos no. Los bocadillos eran para comer. Desplegué la toalla. La desplegué encima de la arena. ¿Encima o debajo de la arena? Encima, encima de la arena. Desplegué la toalla encima de la arena. Oscar se sentó en la toalla, estiró los brazos hacia arriba y dijo ¡Qué bonito día hace! ¿Te sentaste en la toalla, Oscar? Sí, me senté en la toalla. Yo me senté en la toalla. ¿Quién se sentó en la toalla? Yo, yo mismo. Yo me senté en la toalla y estiré los brazos hacia arriba. ¿Estiraste los brazos hacia abajo? No, no estiré los brazos hacia abajo. Los estiré hacia arriba. ¿Qué estiraste hacia abajo? Nada, no estiré nada hacia abajo. ¿En qué dirección estiraste los brazos? Hacia arriba. Estiré los brazos hacia arriba y dije ¡Qué bonito día hace! ¿Pensabas que hacía un buen día? Sí, pensaba que hacía un buen día. ¿Pensabas que hacía un día regular? No, no pensaba eso. Pensaba que hacía un buen día. ¿Cómo era el día? Bueno, el día era bueno. Era un buen día. O también era un día bonito. En ese momento, oyó un ruido a su lado izquierdo. Oscar, ¿oíste música? No, no oí música. Oí un ruido. ¿Oíste un ruido en tu lado derecho? No, no oí un ruido en mi lado derecho. Oí un ruido en mi lado izquierdo. ¿En qué lado oíste un ruido? En el izquierdo. Oí un ruido en el lado izquierdo. ¿Qué oíste? Un ruido. Oí un ruido. Unos pingüinos con gafas de sol se estaban comiendo los bocadillos de Oscar. ¿Había unos pingüinos? Sí, había unos pingüinos. Había unos pingüinos con gafas de sol. ¿Había unos pingüinos con sombrero? No, no. Había unos pingüinos con gafas de sol. ¿Qué llevaban los pingüinos? Gafas de sol. Llevaban gafas de sol. ¿Llevaban qué? Gafas. Gafas de sol. Los pingüinos llevaban gafas de sol y se estaban comiendo mis bocadillos. ¿Se estaban comiendo los pingüinos la toalla? No, la toalla no. Los bocadillos. Los bocadillos. Mis bocadillos. Oh, no. Mis pobres bocadillos. Pobre de mí. Yo quería pasar un buen día en la playa, pero esos malditos pingüinos se comieron mis deliciosos bocadillos. No es justo. No es justo. Bueno, estamos llegando al final de este episodio veraniego. Antes de acabar, me gustaría recordar que aún puedes conseguir el curso inesperado por un precio especial. Quizás es un buen regalo para ti para este verano. Puedes conseguirlo en www.cursoinesperado.com Por cierto, algunas personas me han enviado preguntas sobre el curso. Voy a aclarar algunos puntos. El curso inesperado está pensado para un nivel intermedio y avanzado. Si más o menos entiendes este podcast, entonces tienes el nivel correcto para el curso. En el audio hay dos voces, la mía y otra femenina, Georgiana. Así que vas a encontrar diálogos cortos entre Georgiana y yo donde comentamos algunos aspectos de las unidades. El curso también trata las diferencias de diferentes tiempos y que pueden parecer confusas. Por ejemplo, Oscar compró un pastel versus Oscar estaba comprando un pastel. En resumen, es un programa más corto que el curso mágico que incorpora una segunda voz femenina que da más dinamismo y donde se trata de forma específica diferencias entre tiempos. La historia además es bastante curiosa y entretenida. Bien, actualmente puedes conseguir el curso con unas condiciones especiales, pero en los siguientes días lo cambiaré. Por tanto, si tienes planeado conseguir el curso, te recomiendo que lo hagas ya en www.cursoinesperado.com Bueno, ahora sí que estamos llegando al final de este episodio. Me gustaría desearte un muy buen verano y vacaciones. Nos vemos muy pronto en septiembre. hasta entonces cuídate. Ah, y no olvides continuar escuchando español.